Es sabia la frase, lo que no mata en gorda, lo que no es tan sabio es que hay alimentos que a pesar de su potencial mortal, siguen formando parte de las cocinas tradicionales de las que provienen. A veces la preparación por parte de un experto elimina las toxinas, otras veces son preparados de manera ilegal, ¿te atreverías a comerlos? Acompáñame a conocer uno de los platillos más exóticos y peligrosos del mundo, el pez globo. Fugo es el nombre del plato japonés preparado a base de carne del pez globo. En Japón es considerado como un platillo exclusivo y llega a costar aproximadamente 45 dólares. Mantiene en su interior uno de los venenos más tóxicos en el mundo llamado tetradoctoxina, capaz de producir asfixia y muerte. La carne es comestible, pero sus órganos y su piel no. No, aquellos cocineros que deseen prepararlo deben ser instruidos por 3 años para lograrlo. Y solamente algunos establecimientos certificados pueden dar a sus clientes el mortífero pez. El fugo sobrepasa todos los límites coronándose como el pez más caro del mundo y a la vez el más tóxico. Los que han comido este exótico plato dicen que el fugo llega a paralizarte la lengua. ¿Te atreverías a probarlo? Esto es MicTrack. Si te gustó nuestro contenido no olvides suscribirte, darle like, comenta y comparte. Te invitamos a que veas nuestros anteriores videos. ¡Nos vemos!